Unas caritas de horror como en Halloween. A estos futbolistas no les queda más que jugar bien y aprovechar cualquier oportunidad que tienen con el sexo opuesto. El futbolero salió a las calles y decidió preguntarles a varias chicas quiénes son los jugadores nacionales menos agraciados y nos dieron varios nombres interesantes. Por eso te traemos el top 10 de los futbolistas peruanos más feos. No te olvides de visitar nuestro sitio web para que estés al tanto del fútbol peruano y también visitar nuestras redes sociales para que conformes la comunidad más grande del Perú. 10. José Mendoza. Iniciamos este top con el popular tierra. Con amplia trayectoria en varios equipos del campeonato nacional, fue conocido por sus extravagantes cortes de cabello que no mejoraban para nada su aspecto físico. 9. Hernán Inostroza. El churrito no podía dejar de pertenecer a esta lista. Se empeñó en cambiar su look para mejorar su cara, pero al parecer no lo logró. Fue conocido por utilizar aretes y mucha crema de peinar en su cabello. A pesar de ser considerado feo, se atrevió a engañar a la bellísima Chris Seufer. 8. Alexis Gómez. Ex futbolista de Alianza Lima y actual jugador de Universidad Técnica de Cajamarca. Conocido por su gran resistencia corporal y por su peculiar nariz. Esta última fue la detonante para incluirlo en este top. 7. Antonio González. Pasó por todas las divisiones menores de Universitario de Deportes. Desde muy pequeño llamó la atención de sus compañeros por sus raros cortes de cabello al estilo moicano, que no ayudaban para nada a mejorar la forma de su rostro. 6. Johan Sotil. Se sentía especial por su nacionalidad española, pero en Perú le pusieron el cholito. Gran parte de su carrera pasó sin cabello, algo que en realidad no ayudaba a mejorar su apariencia física. Al parecer esto no le importó y prefirió cubrir su poca belleza con buen fútbol. 5. Jordi Reina. Se dejó deslumbrar por los peculiares looks que muestran los futbolistas en la MLS. Las rarezas que se hacen en el cabello llaman la atención de propios y extraños. Reina no es exactamente un lindo rostro, pero es un gran jugador y con esto es suficiente. Espera, espera, espera. Relaja tus ojos y antes de continuar, si quieres conocer los principales ampays de jugadores peruanos en el 2020, dale clic aquí. 4. Pedro Aquino. Actual futbolista de la América de México. Su compañero de selección, Luis Advíncula, hace algunos años insinuó que era uno de los más feos del equipo, pues mencionan que sus looks no han ayudado mucho en cambiar su apariencia física. 3. Miguel Cornejo. Aunque lo pensamos bien para incluir a este joven peruano, se ganó un puesto en esta lista porque no posee facciones muy finas que digamos, pero pinta para convertirse en la nueva promesa del fútbol nacional. 2. Cristian Cueva. Ya vamos terminando. Aún no te vayas, que el primer lugar te sorprenderá. El talentoso peruano no solo deslumbra con sus jugadas de gol, sino también por su apariencia física que no atrae mucho al sexo opuesto. 1. Jeremy Skate. Skate, actual jugador de Alianza Lima, definitivamente no podemos decir que es un adonis. Sus pocas fotografías lo delatan y se gana el primer lugar en este podio por sus grandes peculiaridades que muestran su rostro. Y para ti, ¿quién faltó en este top? Te leemos en los comentarios. Dale click al botón de suscribirte ya para que puedas conocer la lista de los jugadores más inflados en el Perú y al final no triunfar. Y recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha.